Bueno pues, muy buenas tardes ya, todos me escuchan bien por allá, yo no me escucho bien, por eso pregunto. Bueno pues, soy Salvador Venegas Andraca, un verdadero placer estar en Campus Party, aquí en Guadalajara, gracias infinitas por regalarme su tiempo, les prometo que voy a dar lo mejor de mí para que sea de utilidad para ustedes. El título de mi conferencia es Computación Cuántica, Orígenes, Desarrollo Actual y Perspectivas para México. Les platico brevemente a qué me dedico, soy investigador, trabajo para el Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Ingeniería y Ciencias, dirijo un grupo de investigación en cómputo cuántico, nuestro trabajo básicamente es desarrollar algoritmos utilizando mecánica cuántica para resolver algunos problemas de frontera, tanto en la ciencia computacional como en aplicaciones de la ciencia computacional. Además de eso, tengo mucho vínculo con la industria, he trabajado como consultor ya más de 20 años y dentro de las responsabilidades actuales que tengo, tengo el honor de colaborar en la mesa directiva de Canieti como Vicepresidente Nacional de Talento. Cada vez que yo pienso en mi investigación, hay dos cosas que vienen a mi mente, la primera de ellas es cómo avanzar los límites del conocimiento, esto es cómo hacer ciencia de frontera y lo segundo es cómo usarlo para convertir ese conocimiento en aplicaciones, en industria, que genere bienestar en este país primero y después al resto del mundo. Bueno, pues vamos a comenzar, ahí están mis datos, si desean contactarme, peme correos electrónicos, en fin, muy bienvenidos. Agradezco para empezar al doctor Luis Alberto Gutiérrez, ay perdón, se fue el acento Gutiérrez, Díaz de León, la maestra Teresa Rodríguez y la licenciada Norma Escobar por invitarme. Y ahora vamos a tratar tres temas en esta conferencia, introducción breve al cómputo cuántico, un caso de estudio para que vean un poco cuál es la dinámica que hay detrás del desarrollo de algoritmos cuánticos y después veremos la línea de tiempo, grosso modo, cómo la computación cuántica ha ido de ser una rama casi esotérica del conocimiento a una rama de la industria que hoy representa millones de dólares y las oportunidades que hay para nuestro país. Bueno, ahí, 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 ahí. Bueno, para empezar, ¿qué es la computación cuántica? Pues la respuesta sencilla es, es la suma sinérgica de dos campos del conocimiento, la computación, la teoría de la computación y la física cuántica. Pero eso no les va a decir mucho, esto les va a decir más. La teoría de la computación, para empezar, es una rama de las matemáticas, es una disciplina precisa como todas las de las matemáticas, que se dedica a tres temas fundamentales. El primero de ellos es la teoría de autómatas, que consiste esencialmente en diseñar, en construir los modelos matemáticos que describen el comportamiento, capacidades y límites fundamentales de las máquinas computadoras con las que construimos algoritmos. Eso es la teoría de autómatas. La teoría de la computabilidad hace lo siguiente. Suponiendo que tenemos ya un modelo matemático de una computadora, por ejemplo, la máquina de Turing, lo que sigue es preguntarse ¿qué problemas puedo resolver utilizando ese modelo matemático y cuáles no? Resulta que hay diferencias importantísimas, fundamentales, entre los distintos modelos de computación, en términos de qué problemas se pueden resolver y qué problemas no. Eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque una vez que he logrado diferenciar entre aquellos problemas que sí puedo resolver con cierta computadora y cuáles no, lo que sigue es preguntarme ¿cuánto me cuesta resolver aquellos para los cuales sí puedo construir un algoritmo? ¿Cuánto me cuesta en términos de tiempo, energía, dinero, memoria, etcétera? Lo interesante aquí es que todos esos parámetros tienen transformaciones entre ellos. Entonces, puedes coger cualquiera de ellos, el que más me convenga, para describir la complejidad. Esto es la cantidad de operaciones o la cantidad de tiempo que me voy a tardar en ejecutar un algoritmo. Muchos problemas de frontera en la ciencia son problemas para los cuales se pueden diseñar algoritmos, pero la cantidad de tiempo que tenemos que invertir para encontrar soluciones a través de esos algoritmos crece de manera exponencial o peor aún, de manera factorial. Esto es, con pocos datos de entrada, el algoritmo se tarda tanto tiempo que es imposible utilizarlo para una aplicación práctica. Entonces, la búsqueda de nuevos algoritmos nos lleva a varias vías de conocimiento. La primera de ellas es pensar en métodos ingeniosos para resolver esos problemas de frontera en la ciencia. Yo, de hecho, voy a hablar de cuatro de ellos, de tres de ellos, perdón, al final de la plática. Y, por otra parte, nos lleva a pensar en nuevos modelos de computadoras, en nuevas formas de construir computadoras, y una de ellas es el cómputo cuántico. Bueno, pero, ¿y qué es la física cuántica? Pues, dicho, vamos, de grosso modo, de manera muy simple, la física cuántica es la rama del conocimiento que se encarga de describir cómo se comportan las cosas a niveles muy chiquitos. ¿Qué tan chiquitos? Como lo que tenemos ahí. Diez a la menos diez metros y más pequeños. Bueno, así como puse a Alan Churin, que seguramente todos ustedes conocen, el padre de la teoría de la computación, aquí hay tres nombres fundamentales en el desarrollo de la física cuántica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cómputo cuántico? Utilizar las propiedades cuánticas de la materia para construir computadoras, para construir hardware y para construir software, para construir algoritmos. ¿Para qué sirve el cómputo cuántico? Depende a quién le pregunten. Si le preguntan a un físico, su respuesta será, para algunos de ellos, que es una forma de probar o de identificar la validez o invalidez de ciertas interpretaciones de la física cuántica. También es un camino para conocer algunas de las propiedades fundamentales de la naturaleza. Para un computólogo como yo, el objetivo es este. Aumentar la capacidad de las computadoras en la solución de problemas, empleando las propiedades cuánticas de la materia. ¿Qué tipo de problemas? Hay un conjunto gigantesco de ellos, pero entre ellos, podría decirles estos dos. Factorización de números enteros en primos y simulación de sistemas físicos. La simulación exacta de sistemas físicos, de hecho, es el origen del cómputo cuántico. Querer utilizar, básicamente, fotones, por ejemplo, para simular el comportamiento de electrones. Pues simularlo de manera exacta. Esto es con las ecuaciones, sin truncarlas, sin hacer aproximaciones. ¿Por qué quiero saber de manera exacta si se pueden hacer simulaciones de sistemas físicos o no? Una, porque eso es hacer ciencia, es generar conocimiento. Y dos, porque muchas aplicaciones requieren de ese nivel de precisión para poder comprender cómo funcionan las cosas. Respecto a la factorización de números enteros en primos, bueno, como ustedes saben, esa es la base de muchos sistemas de criptografía. La imposibilidad, bueno, no la imposibilidad, perdón, sino la carencia, la ausencia, hoy por hoy, de algoritmos que de manera eficiente me permitan factorizar un número entero de tamaño arbitrario en sus factores primos en poco tiempo. Ahora, la teoría de la computación es una rama de la matemática que, para todos ustedes que hayan tomado cursos de teoría de la computación, teoría de la autómatas, teoría de la complejidad, nunca toman en cuenta, o muy difícilmente se toman en cuenta las propiedades físicas de los sistemas sobre los que corremos algoritmos. Y ahí una pregunta interesante es si vale la pena tomarlas en cuenta o no. La respuesta que les voy a dar es sí. Y ahí hay, pueden ver ustedes, tres razones concretas por las que justifican, pues, decir que sí. La primera de ellas es la simulación de sistemas cuánticos usando otros sistemas cuánticos, a lo que me refería hace unos minutos. La segunda razón es la miniaturización de transistores. Si ustedes ven en la página de los premios Nobel, la fotografía que hay de los primeros transistores, es una cosa como mesita, pues no sé, como mesita para los vasos. De ese tamaño, pesaba varios kilos. Pues claro, era un elemento de carácter demostrativo, no era una aplicación industrial todavía. Pero al paso del tiempo y en muy pocos años, hemos pasado de tener transistores transistores macroscópicos a tener transistores en estas dimensiones. 45 nanómetros de Intel, eso es la dimensión de los transistores que produjo Intel en 2008, andaba por este orden. 22 nanómetros en 2011 por la misma compañía. Y 7 nanómetros, anunciado por IBM, por ahí de abril, marzo de este año. Nanómetro, como saben ustedes, es 10 a la menos 9 metros. En consecuencia, estamos a un orden de magnitud de acercarnos al nivel en el cual requerimos utilizar las descripciones cuánticas del universo a efecto de poder conocer cómo se comportan los objetos en esa dimensión. ¿Lo ven? Entonces, la primera es una razón de carácter científico con potencial aplicación industrial. La segunda es claramente una razón que la industria, una razón poderosísima que la industria tiene para meterle dinero a la investigación en computación cuántica. Y la tercera es, al principio fue una respuesta de carácter científico y después se convirtió en un tema fundamental en la industria y la aplicación del cómputo como disciplina transversal. Fíjense, piensen en lo siguiente. Si ustedes tienen, ustedes saben bien que uno puede construir una computadora de muy distintas maneras. Puedo utilizar una máquina de Turing, por ejemplo. Puedo utilizar la arquitectura de Von Neumann y también, si tengo la suficiente paciencia, puedo utilizar ANTs, ORS y NOTS para construir una máquina. Esto es, toda función computable en Turing también es computable utilizando compuertas ANT, ORS y NOTS. Entonces sucede que las compuertas ANT y OR tienen un problema de ineficiencia energética. Eso lo pueden ver a detalle en este paper que está citado aquí, de Rolf Landoyer, pero básicamente el problema es que como las compuertas ANT y OR tienen más bits de entrada que bits de salida, ¿se acuerdan ustedes? Tienen dos bits de entrada y uno de salida, eso tiene una consecuencia de carácter energético y es la disipación de energía en el medio ambiente debido a la cantidad reducida de bits de salida respecto de los bits de entrada. La cantidad de energía que se disipa es esta, que es muy poquita. La constante de Boltzmann es un número muy pequeño y bueno, multiplicado por lo demás es un número realmente chiquito, pero esa es la cantidad de energía que se disipa por cada bit de entrada menos que tengo en la salida. Entonces si tengo dos y uno va a ser una unidad de energía en estas cantidades la que se disipe y qué pasa si yo ejecuto millones y millones y millones de compuertas para cualquier algoritmo sencillo o peor aún complicado como los que mencionaba al principio problemas de complejidad exponencial o factorial pues la cantidad de energía que voy a disipar en el medio ambiente crece en la misma proporción de manera exponencial o de manera factorial y eso importa claro que importa hoy importa muchísimo cuando Landor trabajó en estos temas más bien la búsqueda era entender cómo funcionaba la termodinámica del proceso de hacer cómputo pero hoy ante el costo de la energía y la necesidad de por ponerlo en términos simples de más o menos garantizar la supervivencia de la especie humana y de todas las otras especies en los siguientes años hay que cuidar el planeta eso significa no gastar energía al menos tiene un componente fundamental no gastar energía innecesariamente así es que el trabajo de Landor pues antes al principio de carácter científico hoy tiene un efecto industrial fundamental bien en este sentido desde esta perspectiva el cómputo cuántico es una nueva forma de hacer cálculos es una forma de computar que es la suma la suma virtuosa de los modelos reversibles de computación los modelos reversibles de computación son aquellos que no que no disipan energía de acuerdo a la ley de Landor ok entonces usando computadoras cuánticas evitaríamos tener este dispendio de energía innecesario utilizando las leyes de la mecánica cuántica queda claro hasta ahí ok bueno ahora les presento algo de la matemática que está detrás de las computadoras cuánticas los bits elementos conocidos por todos ustedes matemáticamente son elementos de un espacio escalar muy sencillo que solo tiene dos componentes los qubits a diferencia de los bits tienen una estructura matemática más compleja los qubits son vectores son vectores que viven en un espacio vectorial complejo y piénsenlo tan solo desde esa perspectiva piénsenlo ya si yo tengo un objeto en el cual puedo guardar en el cual tengo más parámetros y en consecuencia puedo guardar más información que en un bit eso me llevaría o me podría llevar a pensar que tenía que explotar esos parámetros esas características para hacer más con ellos para hacer más cómputo ok para hacer más cosas esa es la idea básica que hay detrás de estas ecuaciones ok les voy a presentar ahora un caso de estudio que es el de caminatas cuánticas miren ustedes las caminatas cuánticas son las hermanitas cuánticas de las caminatas aleatorias y entender que es una caminata aleatoria es muy sencillo supongan que yo soy una rana y que ustedes tiran una moneda ok entonces echan unos volados si sale sol me muevo a la izquierda de ustedes y si sale águila me muevo a la derecha ok y la tiran que les gusta diez mil veces bueno menos no porque no me canso la tiran n veces ok después de tirar n veces la moneda alguien que no hubiese visto el experimento podría preguntarse y dónde quedó salvador en qué punto de la línea quedó salvador la respuesta es quién sabe porque es un el origen de este proceso es una distribución de probabilidad pero lo que sí podemos decir es con qué probabilidad me encuentro en el punto cero uno dos menos uno menos dos etcétera pero discreta entonces la distribución de probabilidad que me dice cuál es la probabilidad de encontrar a la rana sobre la recta es la distribución binomial y está dada por esta ecuación ok porque son importantes las caminatas aleatorias en ciencias computacionales porque con ellas se pueden diseñar algoritmos muy sofisticados por ejemplo el mejor algoritmo construido a la fecha de manera probada de manera matemática para resolver uno de los grandes problemas de la ciencia computacional que es el problema CASAT utiliza una caminata aleatoria ok básicamente la idea más allá de las matemáticas es el problema CASAT es uno de los problemas más importantes en la teoría de la computación encontrar algoritmos novedosos para este problema tiene implicaciones inconmensurables tanto en la ciencia computacional como en las aplicaciones por ejemplo en la distribución de objetos en un motherboard ok cómo optimizar un motherboard así es que encontrar respuestas para este problema construir algoritmos novedosos es una de las tareas más importantes en teoría de la complejidad el mejor algoritmo insisto creado a la fecha es este ah no lo puse bueno pero es el algoritmo de Shunin que es básicamente lo que es utilizar una caminata aleatoria para describir cómo se comporta el error en la solución de una instancia difícil del 3SAT otros ejemplos de aplicaciones de caminatas aleatorias en temas muy complejos son en finanzas para describir cómo se comportan las acciones en la bolsa hay un paper famosísimo de Richard creo que era Richard si no me acuerdo Fama publicado en el 95 que lo que es utilizar una caminata aleatoria para describir el comportamiento de sus sujetos en el mercado hay artículos también interesantísimos que hablan sobre cómo modelar comportamiento de terremotos utilizando caminatas aleatorias el punto es las caminatas aleatorias juegan un papel fundamental en la construcción de algoritmos estocásticos con aplicaciones con aplicaciones importantísimas en la ciencia computacional las caminatas cuánticas son una generalización de las caminatas aleatorias esto es es la misma idea de tener una rana y una moneda brincando sobre una línea o brincando sobre un grafo n-dimensional pero ahora la rana es un electrón o un fotón y la moneda también es un electrón o un fotón estas son algunas de las matemáticas que hay detrás no las describo porque no nos va a alcanzar el tiempo pues pero nada más quería darles una idea de cómo se van construyendo algoritmos cuánticos esto que ven aquí es un operador cuántico que define el comportamiento de la moneda que voy a aventar en tanto que este operador es el que define la forma en la que el electrón va a caminar sobre la recta numérica o bueno sobre la recta de los enteros o bien sobre un grafo ok punto aquí vean que se los presente gráficamente si Homero es Homero cuántico y su hijo tiene una moneda cuántica lo que va a pasar después de tirar la moneda por primera vez es que Homero va a encontrarse en un estado muy peculiar que no es exclusivamente cuántico pero que si caracteriza al mundo cuántico es estar en superposición diría la interpretación de Copenhague que es tener a Homero en dos lugares al mismo tiempo y ahí es donde empieza la cosa difícil en el cómputo cuántico porque muchas de las interpretaciones de la mecánica cuántica no corresponden a la experiencia diaria que tenemos a la intuición más pero bueno el punto es que las ecuaciones lo que dicen es que Homero estaría básicamente en dos lugares ok si tiro la moneda otra vez ahora va a estar en tres lugares y así si tiro la moneda n veces voy a construir una distribución de probabilidad bajo la misma lógica que con las caminatas aleatorias solo que la distribución de probabilidad es muy distinta muy distinta en varios sentidos para empezar en la forma de la distribución ok y además en el siguiente hecho cuando yo corro una caminata aleatoria sobre una línea no importa dónde esté parado yo al principio eso no importa en las condiciones iniciales si la moneda es justa o sea si no está calada no importa dónde comience yo a caminar la forma de la distribución siempre va a ser la misma siendo la parte más alta el lugar donde comencé a caminar las caminatas cuánticas tienen un comportamiento distinto esto es dependiendo de las condiciones iniciales del sistema las distribuciones de probabilidad pueden cambiar ok así es que una pregunta interesantísima desde las caminatas cuánticas es cómo utilizo estas distribuciones de probabilidad para construir nuevos algoritmos por ejemplo si yo sé que el problema que intento resolver tiene pocas probabilidades de encontrar su solución rápidamente esto es en los primeros pasos del algoritmo posiblemente esta distribución me ayudaría porque los lados esta distribución tiene en el eje de las X a la recta de los enteros y aquí tiene el valor de la probabilidad entonces como pueden ver la probabilidad es mayor en los extremos que en medio podría utilizar esta distribución para construir algoritmos de los cuales yo sé algo de los problemas de los que yo sé algo a priori por ejemplo que su solución difícilmente la voy a encontrar en los primeros pasos y en fin aquí de lo que se trata es de utilizar el ingenio de utilizar las capacidades de un computer scientist o de un ingeniero a efecto de construir algoritmos haciendo uso de este tipo de distribuciones de probabilidad si les interesa saber más sobre el tema este libro lo escribí en 2008 es el primer libro en la historia de la humanidad sobre caminatas cuánticas escrito de veras con el mayor esfuerzo para que sea comprensible para un computólogo en las primeras partes viene una descripción sucinta de la mecánica cuántica de lo que se requiere saber para poder comprender la cuántica para poder comprender cómo funciona una caminata de este estilo y este paper que escribí en el 2012 es una extensión del libro y igual viene pues una descripción amplia de cómo funciona la mecánica cuántica en términos entendibles por un computólogo también aquí entre ellos lo pueden bajar gratis si entran al archive ahí lo van a encontrar bueno ahora vamos a ver la línea de tiempo tecnología y oportunidades de oigan oportunidades que hay en cómputo cuántico bueno vamos a empezar esos son algunos de los nombres más famosos que hay en computación cuántica y el primero bueno realmente ahí me faltó una persona y es Albert Einstein Einstein cuando trabajó en problemas de mecánica cuántica Einstein no le gustaba la mecánica cuántica detestaba la naturaleza probabilística o las características probabilísticas de la mecánica cuántica y para mostrar que el modelo de la mecánica cuántica tenía algunos errores escribí un artículo famosísimo que es conocido como el artículo EPR por las iniciales de quienes lo escribieron el artículo EPR es el primero en hablar de una característica muy peculiar de las computadoras cuánticas o de los sistemas cuánticos en general que es el entrelazamiento cuántico que es un tipo de correlación como la que han visto en clases de estadística por ejemplo pero que cumplen solamente sistemas hasta donde sabemos solamente sistemas cuánticos Kowski Einstein escribió este paper con sus colegas con Podolsky y Rosen para mostrar que la mecánica cuántica era una teoría incompleta pero resultó que lo que terminó haciendo fue descubrir una nueva rama de la mecánica cuántica rama que después fue empleada para construir el aparato teórico de la computación cuántica pero bueno si hablamos estrictamente pues de la idea de utilizar mecánica cuántica para construir computadoras este hombre fue el primero Richard Feynman en un artículo bueno en una conferencia que dio en el MIT y después en un artículo que se llama Quantum Mechanical Computers lo que hace es proponer construir computadoras utilizando sistemas cuyo comportamiento se describe a través de la mecánica cuántica básicamente para un propósito para simular sistemas cuánticos y después en algunos otros artículos escritos por él y en un libro famosísimo que se llama las clases de computación de Feynman de Feynman Lectures on Computation lo que hace es proponer extender la idea y proponer utilizar computadoras cuánticas para resolver problemas NP completos y NP duros después de Feynman que esto es pues finales de los 70's más o menos la siguiente gran figura es David Deutsch un científico británico físico Deutsch escribe un paper fundamental en el área en 1985 y lo que hace en ese paper es lo siguiente lo primero es proponer una versión modificada de la tesis de George Turing como seguramente recuerdas clases de computación o sea de teoría de la computación la tesis de George Turing lo que dice es que toda función computable es computable también por una máquina de Turing pero hay una parte de la tesis que es lo que ha causado mucha controversia desde que se publicó desde que se publicó el artículo y es que en inglés lo que dice la tesis es que every function that could be naturally regarded as computable que pueda ser vista de manera natural o naturalmente como computable también es computable por una máquina de Turing claramente el adverbio naturalmente no encaja dentro de la descripción científica del mundo porque naturalmente depende de la experiencia de los conocimientos que tiene aquel que está diseñando algoritmos si le pregunto a mi hija sobre qué tan natural es diseñar un binary search por ejemplo pues ella tiene tres años así es que no le va a sonar muy natural le pregunto a alguno de ustedes y decir no hombre pues es cosa de niños no de primaria se dan cuenta entonces el problema de la tesis de George Turing es que apela a una característica subjetiva para poder para definir o para intuir cuáles son las capacidades de cómputo de las máquinas de Turing eso no le gustaba a nadie pero al mismo tiempo todas las funciones que se presentaron a lo largo de casi 70 años en diferentes máquinas computadoras resultó que también se podían construir máquinas de Turing para resolver el mismo problema así es que pues ahí quedó la cosa digamos ya sin mucha discusión pero tampoco con total satisfacción de la comunidad científica Deutsch lo que hace es construir una versión modificada de la tesis de George Turing y la llama el principio de George Turing básicamente lo que hace Deutsch es proponer que en vez de que sea un humano o sea un ente el que califique de manera natural si un algoritmo si una función puede ser ejecutable en una máquina de Turing o no lo que hace es dejar que sea la física la que decida que algoritmos se pueden correr o no esto es en la versión modificada en el principio de George Turing lo que Deutsch hace es dejar que sea la física las leyes de la física particularmente las de la mecánica cuántica las que definan que problemas son computables y que no y aquellos que son computables son todos computables en la segunda gran aportación de ese paper que es la máquina universal cuántica de Turing son artículos complicadones hay que saber algo de mecánica cuántica para entenderlos pero hay muchísima información al respecto así es que alguien pues con la disciplina la paciencia y el deseo de comprender exactamente cómo se construyen estos aparatos teóricos lo puede hacer pues digamos en relativo corto tiempo como en un año o dos después de este hombre ahora fíjense hasta ahora lo que les he dicho del trabajo de Feynman y de Deutsch suena apasionante para un científico pero así que diga uno qué impacto tuvo en la comunidad industrial o en la comunidad política pues realmente no porque hasta este momento hasta la parte del paper de Deutsch es un paper difícil de entender si no está uno iniciado en los temas de cómputo cuántico o en mecánica cuántica después llegó este hombre Peter Shore Peter Shore trabajando en ese entonces para los laboratorios de AT&T demostró publicó un paper bueno primero lo publicó en una conferencia de ley triple E y después en una revista del SIAM demostró que si tuviéramos una computadora cuántica de propósito general esto es una implantación de la máquina universal de cuántica de Turing seríamos capaces de implementar en ella un algoritmo que en tiempo polinomial permitiese factorizar un número entero de tamaño arbitrario dicho de otra manera una máquina una computadora cuántica utilizando el algoritmo de Deutsch puede craquear cualquier sistema de llave pública y ahí fue cuando la gente comenzó a voltear resulta que las computadoras cuánticas no son solamente una lucubración de un conjunto de locos sino que también tienen una aplicación práctica potencialmente de peligro ese peligro pues es mesurado porque construir una computadora cuántica como les voy a decir en unos momentos es una cosa complicada no es fácil pero aquí lo que importa es que en principio las computadoras cuánticas pueden hacer algo para lo cual pueden hacer algo que no sabemos si se puede hacer con las máquinas universales clásicas de Turing porque el problema de la factorización de enteros en primos uno está garantizado que eso se puede siempre por el teorema fundamental de la aritmética pero el teorema fundamental de la aritmética no dice cómo solo dice que se puede es una demostración de carácter existencial los métodos para encontrar los factores primos de un número arbitrario pues ustedes se pueden imaginar uno que es muy sencillo un algoritmo de fuerza bruta a dividir si es par pues ya ahí tienen al 2 y si es impar pues lo comienzan a dividir entre 3 y así al final claro que encontraríamos todos los factores el problema es que la cantidad de tiempo que nos vamos a tardar crece muchísimo con los algoritmos que hoy conocemos dicho de manera formal el problema de factorización de números enteros en primos es un problema NP no sabemos si es NP completo o no pero si sabemos claramente que es NP porque además es un problema de decisión cuyas soluciones potenciales puedo revisar rápidamente cumple con la definición y también sabemos que una computadora cuántica encontraría la respuesta a ese problema en tiempo polinomial ok entonces el algoritmo de Schor no es una demostración de la supremacía en términos de complejidad computacional de una computadora cuántica pero si es una aplicación importantísima en un problema nada trivial y de consecuencias enormes el trabajo de Grover que es el que viene se publicó en el 96 Grover lo que hizo fue demostrar fíjense piensen en el siguiente escenario vamos a llenar una bolsa con canicas y a cada canica le ponemos un número del 1 al 10 millones ok el algoritmo para encontrar el número 5 va a ser abro la bolsa cada uno de ustedes mete la mano y saca una una canica ok si la canica no tiene el número 5 entonces adiós a esa canica y metemos otra vez la mano y así hasta que encontremos el número 5 que complejidad suponiendo que la bolsa tiene n canicas que complejidad computacional tiene ese algoritmo del orden de n estamos de acuerdo esto es si yo tengo siendo específico sería de un medio de n ok entonces si yo tengo n objetos en la bolsa me voy a tardar n entre 2 operaciones de meter sacar y ver hasta que encontremos en promedio me voy a tardar eso en promedio en encontrar el número que andamos buscando ok si utilizamos el algoritmo de Grover lo que nos tardaríamos sería bueno el algoritmo de Grover resuelve el mismo problema que acabo de describir pero con una complejidad del orden de la raíz cuadrada de n si yo tenía un millón de canicas me iba a tardar pues el orden de un millón y con el algoritmo de Grover me voy a tardar el orden de mil operaciones elementales de cómputo ok el algoritmo de Grover más aún ese sí es óptimo está claro que este es mucho mejor que cualquier algoritmo clásico que pueda yo construir entonces el algoritmo de Grover aunque muestra que sólo hay una ventaja de carácter polinomial en términos de las funciones temporales de cada algoritmo es una demostración óptima pues sin lugar a dudas ok entonces esos dos trabajos pues tuvieron implicaciones importantísimas al cómputo muy famoso al cómputo cuántico muy famoso cuando yo comencé a trabajar en computación cuántica yo originalmente trabajaba en visión computacional en la universidad de Oxford pero cuando comencé a escuchar computación cuántica y escuché esas cosas fascinantes del trabajo de Deutsch Schory Grover pues ya pues me enamoré de la disciplina y hacia allá voy y eso le pasó a mucha gente de mi generación que comenzó a trabajar en cómputo cuántico ahora después de este hombre el trabajo de Nishimori es fundamental para la construcción de computadoras cuánticas como la que yo empleo como la que yo utilizo en la que está instalada en la NASA Nishimori lo que hizo con otro colega fue escribir un artículo sobre cómo utilizar un concepto de física que se llama recocido cuántico para resolver problemas de optimización la idea del recocido cuántico se entiende más desde la parte clásica supongan ustedes que tienen un sistema y que es el sistema por ejemplo un pistón ok si tienen un pistón y este lo meten y lo suben digamos de manera muy rápida entre bueno de hecho ese es el principio de funcionamiento de un auto y entre las muchas cosas que se van a generar va a ser mucho calor pero si yo el pistón lo bajo muy lentamente y después lo subo muy lentamente la cantidad de calor que voy a disipar va a ser tendiente a cero ok porque el sistema prácticamente no lo no lo perturbo eso es un ejemplo de un proceso que en física se llaman procesos adiabáticos y el recocido cuántico es un caso particular de los comportamientos adiabáticos pero a nivel cuántico lo que hizo este hombre o su colega que su apellido no recuerdo ahorita es utilizar ese proceso físico para hacer una propuesta de cómo resolver problemas de optimización utilizándolo ok ahora de Vincenzo poco tiempo después lo que hace es publicar un artículo famosísimo en el que propone varias características que debe de cumplir toda computadora cuántica de carácter universal ok para terminar Aharonov es el hombre que propone la idea de construir caminatas cuánticas entonces de construir las hermanitas las primas cuánticas de las caminatas aleatorias el artículo publicado por Aharonov no tiene aplicaciones computacionales eso viene después pero los fundamentos físicos de cuál es la dinámica que siguen estos sistemas para hacer caminatas sobre una línea o sobre un grafo n-dimensional están descritos en este paper y por último Edward Farge del MIT lo que hizo con otros colegas suyos fue proponer una forma bastante novedosa de hacer computación sobre la base del principio de movimiento adiabático lo que les acabo de describir pero con sistemas cuánticos y ese modelo de computación se llama Quantum Adiabatic Computation Computación Adiabática Cuántica existen muchas formas de hacer cómputo cuántico de construir computadoras cuánticas en tecnología modelos computacionales o sea modelos matemáticos para hacer computadoras cuánticas existe el modelo de circuito existe el modelo de caminatas cuánticas que conforman un sistema universal de cómputo existe el de Farge el de las computadoras cuánticas adiabáticas hay otro que trabaja sobre un modelo de mediciones de sistemas cuánticos o sea lo que les quiero decir es hay muchas formas teóricas de construir computadoras cuánticas formas prácticas también las hay de eso voy a hablar en unos momentos ¿cuál o cuáles de ellas se van a convertir en las tecnologías dominantes? pues cuando yo ya esté viejito y ustedes estén dando pláticas en Campus Party ¿no? ¿quién sabe? pero lo que sí sé o lo que intuyo pues y que cada vez me suena que sí va a ser así es que se va a dar un fenómeno similar al que pasó en mi niñez cuando se usted es todavía en Inaciano pero el que pasó en mi niñez cuando las computadoras digitales se convirtieron pues de ser aparatos muy exóticos y de prototipos a convertirse en una disciplina transversal en la ciencia y en la ingeniería y en prácticamente todos los procesos de la vida humana y ese proceso es el siguiente es la suma sinérgica y virtuosa de las capacidades tecnológicas y el premio o el castigo que el mercado dé a cada una de esas tecnologías en mi niñez cuando comencé a programar computadoras había máquinas construidas por ejemplo sobre tecnología TTL otras sobre tecnología FED que son distintos tipos de tecnologías para construir transistores el mercado a través de la compra o la no compra del producto A, B, C o D lo que hizo fue premiar ciertas tecnologías y castigar a otras el resultado de ese ejercicio de esa dinámica entre ciencia tecnología y mercado son estas son estas máquinas no sabemos nunca sabremos si son las mejores máquinas que se pudieron construir sobre el sistema digital no digo esta es la marca sino la idea de la tecnología sobre la que se construyen lo que si sabemos es que esto es el resultado de esa suma sinérgica entre ciencia tecnología y mercado y en mi opinión eso es algo que va a suceder también con las computadoras cuánticas en un momento que hable sobre las empresas que están en el mercado van a ver ustedes a que me refiero específicamente pero bueno guarden esa idea de ciencia, tecnología y mercado déjenme tomar un traguito de agua porque ya se me secó la boca oigan por cierto antes de seguirle alguna duda tiene alguna pregunta seguros ninguna bueno siéntase con la libertad de interrumpirme le paso el micrófono ¿cuántas computadoras cuánticas en funcionamiento calcula que hay en el mundo? bueno computadoras cuánticas para solución de problemas de optimización son las máquinas construidas por D-Wave que son ya máquinas comerciales uno las puede ir a bueno las puede ir a una compra si trae uno varios millones de dólares pero pues ya están ahí instaladas una la que tiene D-Wave en sus propias instalaciones en Canadá otra que le vendieron a Lockheed Martin en el 2011 y una tercera que es la que está instalada en el Centro AIMS de Investigaciones de la NASA que es un Joint Venture con Google es entre NASA y Google y esa es la computadora a la que tengo acceso la computadora que programo de hecho el sábado viene va a dar también una conferencia David Venturelli que él es el pues uno de los científicos que trabajan en el laboratorio de la NASA donde está instalada esta computadora entonces si les gusta el tema entonces si no salen de aquí diciendo ah ya no quiero saber nada de computación cuántica sino si no quiero saber más vayan a la plática de David porque hace seguramente interesantísima ahí voy para terminar de responder entonces esas computadoras ya están instaladas están funcionando no son computadoras de propósito general se sirven para resolver problemas de optimización para eso sirve ¿le puedes pasar a ver? y IBM acaba de liberar también para uso público prácticamente una plataforma una plataforma de 5 qubits es una plataforma muy chiquita pero que trabaja sobre una tecnología sobre un modelo muy distinto la máquina de IBM a la que me refiero trabaja sobre el modelo de compuertas y bueno pues ahí está la liberaron hace muy poquito tiene un mes un mes y medio que lo hicieron y está para pruebas ya salieron los primeros papers publicados sobre experimentos sobre esa máquina y hasta ahí en términos máquinas que estén disponibles al público en una u otra modalidad hay otros experimentos de los que voy a hablar en un momento pero son de pues sí son a nivel prototipo laboratorio todavía no están liberados comercialmente y lo interesante es que yo comencé a trabajar en cómputo cuántico hace ya que como 14 años y cuando comencé a trabajar en este tema pues lo que todo mundo decía es no las computadas cuánticas van a morir todos los de esta generación ser la mía y no va a haber computadas cuánticas todavía y pues no resulta que ya hay porque de nuevo el mercado no necesariamente el mercado digamos en el término salvaje así de ah el mercado depredador sino la necesidad de encontrar respuestas a problemas científicos de frontera que va asociado a los fenómenos de mercado permite premiar y en consecuencia incentiva que haya compañías y universidades que le metan mucho dinero y esfuerzo a este tema por ahí había otra pregunta adelante sí buenas tardes dos preguntas que pueden verse un poco básicas número uno qué partícula utilizan para hacer el análisis de los qubits y segundo existen ya aritméticas para los qubits o solamente son modelos matemáticos que están trabajando con los vectores cuál fue cuál fue la primera pregunta qué partícula utilizan para representar los qubits respuesta hay varias tecnologías las máquinas de D-Way por ejemplo utilizan superconductores también se pueden utilizar iones puede utilizar fotones electrones hay muchas tecnologías para construir computadoras cuánticas lo importante aquí es recordar que dado el sistema físico con el cual quiero construir una qubits tengo que escoger un parámetro un parámetro físico medible para implantar en este el qubit o sea la información la unidad básica de información esa es la primera respuesta y la segunda la segunda pregunta era perdón si existe aritmética de qubits o se basa en modelos de los modelos matemáticos de vectores siempre son vectores pero también y sobre esa base sobre la base del comportamiento vectorial de los qubits hay ya papers publicados ya tienen bastante tiempo el si buscan Di Vincenzo Adriano Varenco Di Vincenzo David Deutsch Vlad Covedral y otros dos autores que no recuerdo ahorita publicaron en el 98 un artículo en Physical Review donde muestran cómo se construyen los sumadores bla 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 todas las operaciones fundamentales que se requieren para hacer aritmética computacional sobre la arquitectura no nada más sobre las matemáticas sino exactamente qué circuitos hay que implantar para poder hacer esas operaciones si eso ya se conoce desde ese tiempo ya hay respuesta clara gracias por ahí había otra pregunta no creo y ahorita vamos por acá oye hablaste de NP es no perturbativo supongo pero otra vez porque no te oí cuando hablaste de NP estás hablando de no perturbativo no estoy hablando de problemas que se resuelven en tiempo polinomial en una máquina no determinística de Turing a eso me refiero pensé que estaba hablando de teorías no perturbativas eso es lo que pensé no hablaba yo de la clasificación típica de problemas en teoría de la computación y por aquí había una pregunta más y otra más por acá buenas tardes cuando mencionó lo del mercado que si el mercado puede de una forma influenciar en el desarrollo de una tecnología considera que el factor costo-beneficio afecte por ejemplo puede que una tecnología sea más cara pero puede ser más beneficiosa pero el mercado se va hacia una que puede ser más barata y contiene probablemente menos beneficios gracias gracias por la pregunta yo creo que específicamente en el caso del cómputo cuántico el precio juega un papel importante pero no es el más importante esto no se va a convertir en un mercado de costos al menos en el futuro cercano y la razón es que los problemas que queremos resolver con computadoras cuánticas son problemas de frontera en la ciencia y en su aplicación problemas de medicina personalizada proteómica comportamiento de sistemas complejos etc entonces esos problemas que tienen consecuencias importantísimas y en muchas ocasiones dolorosísimas para la humanidad hay mucho dinero disponible porque es del interés de gobiernos de empresas de regiones enteras resolverlos por ahora yo creo que así se va a comportar a lo mejor ya digamos en una etapa más madura del cómputo cuántico pues se da el mismo fenómeno que con estas máquinas que se vuelve una combinación hay un mercado de costos con valor agregado etc pero al menos en lo que yo creo que va a pasar en los años que me restan de vida va a ser un tema más orientado a la capacidad de resolver problemas y el dinero vendrá en consecuencia tengo otra pregunta para el usuario común cuál sería no sé el beneficio a largo plazo probablemente de la computación cuántica cómo nos va a afectar no sé si lo podremos ver en nuestros teléfonos próximamente bueno no próximamente en mucho tiempo o en en nuestros ordenadores yo creo que o sea tener computadoras cuánticas de bolsillo o laptops me puede ser que eso suceda pero no lo veo en el futuro cercano por el costo y la complejidad de la tecnología que se requiere para construir una máquina cuántica ejemplo completo las máquinas de de wave son máquinas que trabajan sobre sistemas superconductores que requieren estar a 20 milikelvin eso es más frío que el espacio exterior entonces el costo de tener un sistema así y pues como pueden ver no es una laptop es una cosota grande entonces eso claro al final los mainframes también eran así y se convirtieron en cosas muy chiquitas la pregunta es si el mercado va a buscar o va a propiciar va a incentivar que se tenga ese tipo de tecnología en esos tamaños pero eso sí no lo sé puede ser pero no lo sé lo que sí sé es que para el usuario o sea para el público en general uno de los grandes beneficios de la computación cuántica será resolver problemas de frontera que tengan impacto en el mediano plazo en temas de salud complejidad social inclusive por poner este caso concreto las redes del crimen organizado matemáticamente son redes complejas así se llama las redes complejas pues tienen un pequeño problemita entender cómo se comportan es muy complejo de acuerdo con las palabras o sea describir cómo se va a comportar un sistema de estilo del futuro es complejísimo porque además no es sólo la estructura inicial de la red sino la forma en la que estaba cambiando en el tiempo las computadoras cuánticas son una herramienta muy útil para poder correr algoritmos que nos permitan describir características fundamentales de ese tipo de redes y una cosa bien interesante es que esas redes de la delincuencia organizada comparten características matemáticas por ejemplo con internet con la estructura matemática de internet con la estructura matemática de las redes sociales y no nada más de facebook sino de las redes de humanos de la forma en la que nos vinculamos así es que las computadoras cuánticas tendrán este beneficio en el mediano plazo ahora una cosa más es que de la computación cuántica piensen en esto el proyecto Manhattan que fue bueno pues llevar y construir la computadora cuántica la computadora cuántica construir una bomba atómica el objetivo principal era construir una bomba atómica pero tuvo una serie de beneficios un objetivo siniestro lo sé pero el punto es que el proyecto Manhattan tuvo consecuencias tecnológicas en muchas otras áreas de la ciencia el proyecto Apolo también llevar un hombre a la luna tuvo consecuencias tecnológicas en muchísimas áreas las que los humanos pues ni siquiera se imaginaron al momento de hacer estos proyectos el cómputo cuántico tiene en ese sentido un spin-off muy interesante que son tecnologías cuánticas de propósito específico por ejemplo sensores cuánticos sensores cuánticos por ejemplo gravitómetros los gravitómetros pueden ser utilizados para identificar características de terremotos que hoy no podemos medir entonces bueno la tecnología que se construye para hacer computadoras cuánticas seguramente tendrá spin-offs de este estilo y ahí pues la derrama económica y de beneficios sociales etcétera para la humanidad está por verse pero seguramente será inmensa ok gracias y ahora vamos una pregunta más y ya les sigo para terminar la plática bueno mi pregunta nomás era de las computadoras cuánticas de si se podría regresar al estado inicial de cualquier ecuación o lo que sea sin necesidad de pasar por todas la distribución de probabilidad para llegar otra vez al estado inicial o pues no importa que llegue por todas esas cuantas que si si con las computadoras cuánticas pueden llegar al estado inicial sin necesidad de pasar por todos los estados después de que pues se supone que se destruye el inicial pero no sé si con las computadoras cuánticas no hay necesidad de destruir el estado inicial para poder pasar al siguiente o a todos los siguientes de las ecuaciones respuesta depende de la parte del algoritmo cuántico que estés ejecutando si la evolución de un sistema cuántico con un sistema cuántico cerrado la estructura ideal es determinística entonces no hay pérdida de información ni hay cambio en los estados los cambios en los estados se dan una de dos cuando el sistema tiene interacción con el medio ambiente con un sistema cuántico abierto pero para eso hay algunos protocolos de corrección de errores esto es en la interacción involuntaria y posiblemente no deseada con el medio ambiente hay forma de recuperarse de esa pérdida de información dos para extraer información de un algoritmo cuántico necesito medirlo y ahí sí aplica el tercer postulado de la mecánica cuántica y no tan solo no hay para dónde moverse sino que si no hacemos eso pues como si nunca hubiéramos corrido el algoritmo bueno gracias gracias por las preguntas voy a terminar ya con la plática y si gustan después podemos resolver todas las preguntas que tengan estos son algunos ejemplos de empresas que trabajan en computación cuántica MagicQ SmartQuantum y ADQuantix son empresas de criptografía cuántica la primera la primera MagicQ bueno de hecho los puse en orden cronológico MagicQ fue la primera compañía que dijo que tenía un sistema de criptografía cuántica ahora parece ser que expandieron sus actividades y redujeron un poco la parte cuántica SmartQuantum fue una compañía francesa que muy desafortunadamente se murió en el camino un modelo de negocio mal diseñado hizo que una tecnología y eso se los digo porque quiero que recuerden lo siguiente si nos dedicamos al business cuántico no basta con tener un producto muy bueno hay que tener un modelo de negocio asociado que permita hacer eso eso exactamente que haga que suene la caja registradora porque suena la caja registradora si no suena pues de nada sirve tener la mejor tecnología del planeta descanse en paz traje en el 2008 a los ingenieros SmartQuantum a hacer una demostración de criptografía cuántica en el TEC en el campus de México donde colaboro y fue una cosa maravillosa pero bueno desafortunadamente la empresa desapareció ID Quantique es la empresa más famosa y más robusta de criptografía cuántica son tienen unos productos fabulosos que uno puede ir a comprar pues no como la comercial mexicana de tres cereales y dos este dos rollos de jamón pero ya es off the shelf quiere un sistema de criptografía cuántica se los puedo comprar a ellos sin problemas también puedo comprarles generadores de números aleatorios sistemas de conteo de fotones por ejemplo en qué rama de la industria o en qué rama digamos del quehacer humano creen ustedes que sería de mucha utilidad tener generadores de números aleatorios fuerte simulación simulación es una pero les va otra casinos yo sé que suena feo pero al final mientras sea legal dinero es dinero estamos de acuerdo y el punto aquí es que los generadores de números aleatorios efectivamente han tenido pues muy buena aceptación en la industria de los casinos ¿por qué? porque no es que yo diga que mi sistema funciona bien es que las leyes de la física dicen que los números que estoy generando son aleatorios y a ver quién es la autoridad judicial o fiscal que me dice que la ley de las físicas están mal ID Quantica es una compañía bastante robusta y en la parte de computación cuántica si ustedes siguen las noticias del technology review del MIT van a ver que cada dos semanas cada tres semanas hay una compañía nueva de cómputo cuántico en diferentes modalidades seguramente lo que va a pasar pues es lo típico en los mercados de tecnología morirán algunas sobrevivirán otras pero este es un ejemplo de una compañía que lo ha hecho muy bien tanto en la parte científica y tecnológica el soporte de la empresa son muchos artículos publicados en las mejores revistas del planeta más de 100 patentes otorgadas en Europa y los Estados Unidos una tecnología que han logrado vender a compañías como Lockheed Martin y Google y en fin no es no trabajo para ellos no es que sea la panacea no es que sea la mejor computadora cuántica que se pueda crear sino que es un excelente ejemplo de un modelo de negocio exitoso de una startup que trabaja con tecnología cuántica y que la produce y la comercializa QBranch y Rigetti son compañías que se dedican a hacer algoritmos cuánticos aquí me faltó una que se llama OneCubit OneCubit desarrolla software para computadoras cuánticas particularmente para sistemas que trabajan con la tecnología de D-Wave empresas que están trabajando en la construcción de computadoras cuánticas Microsoft Google esas noticias las pueden seguir IBM obviamente el punto aquí es que hace 15 años perdón hace 15 años este era el único nombre que sonaba hace 10 años bueno Smart Quantum ya está ya desaparecido ID Quantique apenas ahí iba y a D-Wave pues estábamos comenzando a escuchar de qué se te da su tecnología hoy esto es un es un muestreo del número de compañías que se dedican a desarrollar productos con tecnología cuántica particularmente para el caso de comunicaciones y de cómputo esto es hay mucha oportunidad y ya para acabar porque ya veo que se tienen que ir miren algunas iniciativas de gran escala Quantum Valley Investments Canadá es posiblemente el país más avanzado en la producción de sistemas tecnológicos para meterlos al mercado en computación cuántica y comunicación cuántica en general el Reino Unido acaba de meter pues nada más 270 millones de libras para empezar en tecnologías cuánticas que involucren el trabajo de más de 20 universidades y muchas compañías asociadas los programas de la defensa de los Estados Unidos pues tienen inversiones millonarias este particularmente fue para trabajar con sistemas como los de D-Wave son sistemas para resolver problemas de optimización con tecnología cuántica y miren les pongo un caso rapidísimo patentes las patentes en el área hasta el 2013 de acuerdo a este paper después les paso si no ven todos los datos no importa les voy a dejar la presentación pero el punto aquí es de acuerdo a este paper publicado en 2013 las compañías estas tenían estas patentes ven alguna compañía mexicana alguna universidad mexicana tampoco hay de acuerdo al reporte de patentes producido por la oficina de la propiedad intelectual del Reino Unido en 2013 es de la distribución del número de patentes publicadas estas son las compañías que las han que han solicitado patentes ven alguna compañía mexicana esos son los países que han solicitado patentes bueno hasta el 2013 los Estados Unidos llevan el liderazgo con Canadá etcétera no ven ninguna compañía mexicana ahí voy tres aplicaciones concretas del cómputo cuántico solución de problemas biológicos de frontera el plegado de proteínas visto desde la matemática es un problema de optimización los problemas de optimización combinatorial son típicamente en la ciencia computacional problemas NP duros que tienen una complejidad factorial o sea la cantidad de tiempo que tengo que invertir para resolverlos es brutal utilizando algoritmos de fuerza bruta si utilizo computadoras cuánticas puedo intentar resolver este problema oigan me siguen escuchando porque yo me oigo medio mal no sé si se está acabando la batería segunda aplicación energía renovable si yo quiero describir cómo se comporta la transferencia de energía en un sistema fotovoltaico como se han hecho de semiconductores requiere utilizar mecánica cuántica ok y en consecuencia puedo construir algoritmos cuánticos para simular ese sistema pero más aún si los sistemas que hoy tenemos para captación de energía solar tienen en laboratorio una eficiencia aproximada del 25-30% ok los sistemas biológicos que a diario vemos el pasto las plantas son capaces de captar hasta el 80% de la energía que se radia sobre ellos claramente un sistema mucho más eficiente que el que los humanos hemos podido diseñar pero para entender cómo funciona esa transferencia de energía requerimos adivinen mecánica cuántica así es que no nada más podemos utilizar algoritmos cuánticos para describir cómo se comportan estos sistemas hechos por los humanos pero también podemos utilizar algoritmos cuánticos para comprender cómo funciona la naturaleza y copiar sus prácticas a efecto de construir sistemas de captación de energía mucho más competentes mucho más poderosos comunicaciones cuánticas que ya había mencionado ahora ahora tiene sentido hacer computación cuántica en México porque cuántas patentes había mexicanas ninguna tiene sentido pues claro que tiene sentido porque la investigación científica permite generar riqueza material porque necesitamos hacer empresas y empleos de alto valor como alguien en su sano juicio le puede decir a un niño o a un joven ve a la escuela si lo que está viendo ese niño o ese joven en una comunidad pauperizada es que quien se dedica al crimen gana más dinero que sus papás o que la familia entera necesitamos darle razones muy concretas y muy claras a la juventud mexicana para que se ponga a estudiar y una manera muy buena de hacerlo es poder subir en la escala socioeconómica encontrar que a través del estudio y del uso sistemático del conocimiento podemos construir una sociedad con alto valor agregado con riqueza material y con justicia para todos tenemos capital humano para hacer esto claro que sí tenemos físicos matemáticos ingenieros en fin y la era de la tecnología cuántica está naciendo ¿se dan cuenta? o sea no es subirse un barco a un transatlántico que puta ya va por Alaska no, no, no apenas es un barco no es un transatlántico y se está construyendo entonces si escogemos ese camino podemos ser agentes protagónicos de eso al final ¿para qué queremos ser cómputo cuántico? ¿para qué queremos ser ciencia en México? para que este sea nuestro mundo y no el que hoy tenemos o al menos nuestra realidad que tanto nos duele gracias por su tiempo aplausos aplausos